Cómo arreglar las historias de Facebook no se terminan de cargar. Lo que podemos hacer si nosotros entramos en Facebook y las historias no aparecen o nunca terminan de cargar, es salirnos, entrar en las configuraciones de nuestro teléfono, después entramos en aplicaciones y notificaciones, entras en Facebook, después en almacenamiento y caché, y aquí vamos a borrar la memoria caché de la aplicación. Esperas que se pongan cero y listo. Es importante que hagas esto debido a que si te acumulas mucha memoria caché, a veces esto puede hacer que tus aplicaciones se vuelvan lentas o que no funcionen. Así que te sales, cierras la aplicación, la vuelves a abrir y lo vuelves a intentar. Si ya se solucionó tu problema, qué bueno, pero en dado caso de que no, lo que haremos será entrar en la Play Store, después vamos a buscar la aplicación de Facebook, esperas que cargue, entras aquí y actualizas la aplicación. Si te aparece un botón que dice actualizar, presionas en ese botón, esperas que se descargue y listo. Es importante que tengas la versión más actualizada de Facebook, debido a que si tú tienes una descarga pendiente o una actualización pendiente, es muy probable que la aplicación comience a fallar. Así que solo actualízala, reinicia tu teléfono y vuelve a intentar. Por último, lo que haremos será entrar en las configuraciones de nuestro teléfono, después en Internet y redes. Vamos a cambiar de conexión Wi-Fi, debido a que puede ser que tu teléfono y tu aplicación funcionan perfectamente, pero si tu internet es demasiado lento o inestable, este puede ser el motivo de el por qué las historias nunca terminan de cargar. Así que cambia de conexión Wi-Fi, solo para saber si ese es el problema o para descartarlo. Muy bien, no voy a salir y listo. Eso sería todo por este video, deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios.